Muy bien, Laura. Vamos a hacer ahora una pequeña consultoría filosófica. Las consultorías filosóficas empiezan normalmente con que el consultante hace una pregunta. Entonces, yo te invitaría a ti si pudieras decir una pregunta, dado que tú quieras saber, te interese, te llame la atención, algo que quieras preguntar. Mi pregunta sería como más existencial y muy personal. A veces pasa que piensas que las cosas se van a ir dando poco a poco. ¿Tienes planes de pequeños proyectos a futuro? A ver, un momento. Pero lo que te voy a pedir es tratar de formular solo la pregunta, sin ningún tipo de preámbulo. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Por qué a veces piensa uno que no tiene la vida que quieres? La pregunta sería, ¿por qué a veces piensa uno que no tiene la vida que quieres? ¿Es correcto? Cuando tú dices uno, ¿en quién estás pensando? En mí. Ah, entonces, ¿cómo quedaría formulada si tú la pones desde primera persona? Porque a veces pienso que no tengo la vida que quieres. Entonces, ¿tú piensas en ocasiones que no tienes la vida que quieres? Sí. Ajá. ¿Y tú sabes cuál vida quieres? Me he planteado, tenía como un proyecto de vida, ciertas cosas muy prototípicas o muy comunes que no se han dado. Entonces, por eso tengo esa inquietud de ver si llega a esos momentos en los que sientes, más que siento yo, que no tengo eso, que había pensado, que había planeado, que pensaba que pasaría. Sí. Pero dime, lo que uno quiere, lo que tú quieres, ¿es lo común o no? Yo siento que es lo común. Entonces, ¿por qué mencionas que es común? Es importante que sea común o lo voy a decir verdaderamente? Pues no, realmente no es relevante. Bien. Entonces, ¿puedes decir qué es lo que quieres? Pues ahorita ya no sé, porque como las cosas que yo quería no se vieron, pues ahorita así como tal cual. No sé si sea alguna, también me gustaría un poco ejercer mi carrera, que no lo he hecho, terminar algunos proyectos que han quedado pendientes. Sí. Bien, pero fíjate lo que pasó cuando te pregunté, te pregunté la última cosa que dijiste. Tú dijiste, ahora no sé porque no se realizó. Entonces, el hecho de que algo no se realice, ¿cambia que uno lo quiera? Pues a mi parecer, un poco, sí. Ah, sí. Un poco. Es un poco llamativa esa perspectiva, si la ves, ¿no? Sí. Porque imagínate que yo quiero un vaso de agua, ¿no? Y llego, me dan una pelota de jugo. ¿Eso cambia que yo quiera el vaso de agua? No, pero a lo mejor ya no quieres precisamente el vaso de agua y quieres, no sé, un jugo u otra cosa, pero ya no es el vaso de agua que tú desde un principio pretendías o querías bien. ¿Y puedes explicar por qué pasa eso? Ah, yo creo que, en mi caso, porque siempre vinculo las cosas, las acciones con mis emociones, con mis sentimientos y cuando algo impacta, mis emociones y mis sentimientos tan altamente como que tienen mayor peso y dejar de, pues como de interesarme o de importarme o de, en este caso, de querer tanto esa cosa que en un principio quería. ¿Estás visto tú que eres un poco influenciable? ¿No deberías ser? No. Porque fíjate que viene algo, tú quieres una cosa, pero viene algo y te genera un impacto, entonces hasta tú cambias eso. Sí. Pero no sería como cualquier cosa, tendría que ser algo que realmente a mí me interese, o por decirlo, no tanto como una circunstancia, sino a lo mejor alguna persona o alguien cercano a mí. Bien. Eso podría ser. Pero imagínate que yo le contáramos a alguien, ¿no? Mira, fíjate que yo normalmente quiero cosas, pero si no se realizan o pasa algo, las cambio, tal vez un poco más. Eso habla de una persona que se permite influenciar un poco con su entorno. Es correcto. Es una característica. Sí. Entonces un poco influenciable. Eh... ¿Y qué pasa con las cosas...? Porque es una especie de paradoja, si te conocemos. Tú quieres algo que tú misma defines, pero luego las circunstancias externas te generan como una especie de cambio, ¿no? Sí. ¿Hay algún problema en que las cosas que nosotros queremos vayan cambiando o puedan moverse? Yo creo que es una cuestión como de actitud, ¿no? De ese rechazo al cambio, de ese rechazo a... o una predisposición al querer que las cosas salgan como tú deseas, quizás. Sí. Y no crees que eso sería posible que eso sucediera tal cual con lo que diga, ¿no? Pues a lo mejor el hecho o la cosa que debería... podría surgir o podría darse. Pero siento que ya no tendría como... como el mismo impacto que yo pensé en algún momento que ahora, que sería... podrían darse, las cosas podrían darse, pero a lo mejor ya no... ya no voy yo con el mismo gusto de asumir. ¿Qué sería el impacto? ¿Qué sería el impacto? Tú dijiste, no hay un impacto. ¿Qué sería el impacto? Pues ya no sé. Cuando tú quieras, pues, aprender a tocar en un estudio. Si estás muy emocionado y no sufres por lo que te emociona, no se da. Y después ya tienes la oportunidad, la posibilidad, pero mejor ya no es como tu mayor interés, ya no es... ya lo puedes hacer, pero ya no... ya perdiste ese deseo real de hacerlo. Entonces cambia, ya podrás hacerlo, pero ya no... ya no te emociona, ya no tiene tu expectativa, ¿no? ¿Tú te desanimas muy rápidamente? A veces. ¿Y por qué pierdes el ánimo tan rápido? No tan rápido, yo creo que... insisto en que son como puntos muy... muy concretos en donde llego a perder ese ánimo. Porque lo pueden pasar con muchas cosas, la vida pues es un bastante cambio y ha surgido muchas cosas, pero hay ciertas particularidades que esas me hacen cambiar. ¿Qué es lo que más te desanima? ¿Qué es lo que más te desanima? Es que... yo creo que lo que más me desanima es que... yo creo que el problema es que generalmente las relaciono con... con la idea de querernas compartir y de querernas hacer con alguien más. Entonces como que todas están como... presionadas a... a otras unas con otras en relación a una cosa con otra, o una cosa con alguna persona. Y ahí es un... Me desanima cuando veo esa cultura de lo que yo pensaba y lo que realmente fue pasar, lo que yo pensaba y la persona que... a la mejor ya no quería ser de su parte, sin tener esa situación. Pero... Entonces no haces tantas cosas para ti, porque la mayoría de ellas tienen que ocupar para ti, las hablas con otras. ¿Por qué no haces muchas cosas para ti? Imagínate, donde se me trae la acción ser sólo tú mismo. Tienes una posibilidad, ¿no? Y sería bueno, pero no tengo así como... Me gustaría hacerlas. Pero tengo una tendencia a siempre... como pensar en el otro, en nosotros, en las cosas... Me importa, me importa. Me importa lo que gustaría. Ahora hay que ir al espacio de la filosofía filosófica, un espacio donde se puede uno plantear cualquier posibilidad. Entonces la pregunta sería, ¿por qué no? No tanto, ¿qué es lo que sucede? ¿Sino por qué no hacerlo así? ¿Por qué no lo haces? Tal vez porque es algo que es nuevo, pero en eso tampoco. ¿Pero qué es lo que haces? Es más... A lo mejor hasta encontrarme con el hecho de ser involucrarme yo. Es más... Pero qué problema tendría. No, realmente no habría un problema. Yo creo que es más como... Como el hecho de que me gusta hacer las cosas compartiéndolas, que hacerlas para amigos solamente. Es más como un gusto de hacerlas... Entonces, ¿cómo estás tan segura de que los otros? Porque fíjate, hay algo un poco dramático. Si tú quieres involucrar a los otros en tus proyectos, pero luego muchas veces pasa que los otros tal vez ya no están tan involucrados. ¿Cómo tú estás tan segura de que los otros quieren ser parte de su proyecto? Si haces algo para ti, tienes más seguridad, pero si haces un trabajo, ¿por qué estás tan segura? Bueno, es que los proyectos tampoco no los hago así como deliberadamente hago proyectos para todas las personas. ¿Podrías dar un ejemplo así muy específico para entenderlo como antes? Gracias, pues hace un taller, planteo un taller. Yo no puedo llegar, yo no hago así de, ay, quiero exactamente hacerlo contigo, sino que lo platico, ¿no? Pero una vez que ya está en esa plática, ya acordamos, ya quedamos en que lo vamos a hacer, y a la mera ahora no quieres participar, eso merece algo, no, si habíamos quedado en un acuerdo, yo te lo propuse, tú aceptaste, tú también dices ideas, formamos parte, ya lo fuimos formando, creando ese proyecto para que a la mera ahora se haga así. Está bien, está bien, si propusiste hacer algo con alguien específico, si esa era la idea, si esa era, y el otro, entonces ya ha dejado funcionar. Pero es interesante porque la mayoría de las cosas las estás haciendo de esa perspectiva. ¿Podrías imaginarte tú la posibilidad de una persona que quisiera hacer un taller con otros también, pero que lo haga por él mismo? ¿Sería posible o no? Pues yo creo que esa esencia sería posible. Me imagino como muy, como una foto como muy independiente, como muy, como con la situación muy clara, tú ya vas a hacer tal cosa, y si puedo participar con el ministerial, y si no, con la conclusión. O con otras personas. O con otras personas, también. ¿Por qué tú no lo utilizas un poco más eso? Yo creo que no, ¿no? Es el que pensaba. Bien, es muy bueno, es un buen momento. ¿Por qué? ¿Por qué será? Sí, eso es algo. Yo creo que no lo hago así, sí, sí, lo he pensado. ¿Tienes algo? Tal vez porque... No sé que me ha dado la oportunidad de hacerlo así. Porque, o sea, no veo como cosas que me inviten en la posibilidad de hacer. Pero tú antes dijiste, es como que te daba miedo, te daba miedo de... Pues sí, a lo mejor es miedo, pero, pero no lo veo tanto así como, como un miedo. Yo creo que siempre no era miedo, porque ahorita ya están saliendo más cosas y creo que no era miedo. ¿Y qué es? No sé, tal vez como, como tener ya cierta constancia en hacer las cosas de tal forma y no querer salir de esa rutina, de esa forma en que me mueva para hacer las actividades, o las cosas que me gustan hacer, o los proyectos que tenga y no quiero como salirme de esa rutina. ¿Qué es lo que me pareció? ¿Algo así? La pregunta. ¿Es la razón por la que puede ser que algunas veces esas cosas que tú quieres hacer no resulten? Es la razón. Tienes que decir que no es difícil, pero una sola, que sea la principal, que sea la principal, que sea la razón, que es lo que quieres, porque es lo que quieres hacer, entonces tú quieres hacer, luego ya no sabes. Pues porque no depende nada más. Sí, pero ¿qué es lo que le pasa al otro? Sí, pero yo creo que realmente no estaba tan comprometida con la situación, o le surge algún compromiso, o cambia de opinión. Pero también yo podría pensar que tú no estás tan comprometida, porque tú también lo abandonas. Tú le dices al otro, ay, tú no estás tan comprometida, porque tú luego también haces lo mismo. Entonces es bien interesante pensar que, en verdad, tú un tal no deberías abandonar, y tú le estás diciendo lo que tú no tiene. Bueno, sí, pero a lo mejor, ahorita estamos hablando un poco de un general, y yo tengo así como puntos muy particulares y personales de esta situación, ¿no? Sí, pero está diciendo que la razón principal es como falta de compromiso del otro, ¿no? Sería esto. Pero alguien podría decirte, mira, es que tú estás seguro que lo que tú. Pues a lo mejor en algunos casos, como plantearlo en una situación laboral, pues podría ser. Pero en una situación laboral, no sé, me costa más trabajar trabajar. ¿No te gusta pensar que no estás comprometida? No. ¡Ah! ¡No! ¿Por qué? Pero mira, la consultoría filosófica, cuando hay algo que no te gusta, es muy bueno. Es un buen signo. Sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué no te gusta la falta de compromiso? Yo creo que me gusta la falta de compromiso, tal vez porque he visto muchas situaciones en la falta de compromiso, tal vez en las personas, o rompen con proyectos, no puedo saber si lo entienden. ¿Por qué no te gusta la falta de compromiso? Sí, pero para ti es terrible. Pero dime una cosa, el compromiso, ¿es con las personas o con las ideas? No lo había pensado así. Yo creo que siempre lo había pensado como el compromiso, como más con las personas, no con las ideas. Y creo, ahorita que lo mencionas, que debería ser más con las ideas que con las personas. Entonces, ¿cuál es la diferencia respecto de lo otro? ¿Cuál sería la distinta si es con las ideas? ¿Cuál es la diferencia de las ideas con las personas? Sí, sí. Yo puedo decirlo, si me comprometía nada más con la idea, podría uno, en cualquier situación personal o no personal, continuar con el proyecto. ¿Por qué? Porque es un proyecto que le vas a nada más en la idea. Si te comprometes nada más con la persona, entonces ahí es donde ya no te interesa tanto como proyecto, porque lo que te interesaba era hacer el proyecto con la persona determinada año. Gracias. Una última pregunta, ya antes de ir, nomás bien cerrando. ¿Qué hace que te comprometas a la madre? Yo creo que es una cuestión que me interesa, que me vea que me interese, que da cinta como muy propia, muy cercana a mí, mucho servido. Que te interese y que sea cercana a ti. Ah, fíjate que es llamativo, son todas cosas que te generan difíciles, pero luego tú involucras a los otros y quieres que los demás piensen igual que tú, eso es un poco absurdo. Sí. Y una cosa, ¿por qué no habías pensado en esto de que te comprometas? Tú no lo habías hecho más. Dejar un poco a toda esta gente alrededor que haga lo que quiera. Yo creo que, insisto, es como un patrón, un mecanismo de estar mecanismo. Dejar como que, pero ¿por qué Hitler mató a tanta gente? Eh, porque era parte de un mecanismo y un patrón. Pero, yo digo, ¿por qué? ¿por qué me cambió? ¿por qué? ¿por qué no sucedía? Eso es también que me interesan para las personas que las sé. Hay una razón, hay una razón, hay una forma simple de explicar, pero tal vez podría decir que tú le estás dando más importancia a los otros países, ¿tienes sentido o no? Porque esa es la razón por la que a veces algunos días son proyectos profesionales, las he dejado de lado por pensar más en buenas ideas, sino en la otra persona, porque enfatizar más y darle más peso a las otras personas que a mi propia idea. Pues has visto que aquí ya no valoras tanto las aguas, ya no valoras tanto el sentido. Bueno, algo más que te gustaría decir, ¿qué conclusión sacas de lo que hemos planteado? No, pero es que está interesantísimo el hecho de que ahorita me doy cuenta de que no es dado importancia social, sino que está esa otra posibilidad para, no sé si, para no decir, a alguien que no realiza las otras posibilidades, pero bueno, es que en lugar de relacionarme o darle más peso a las otras personas, a las otras personas, a las ideas y tratar de proyectarlas como un poco más realistas, ¿no? que fueron tan ideales para que hicieran que fueran las otras cosas, es lo mejor de hacerlas más y usar la manera, así en donde, nada más, bueno, no que no te rongan las personas, pero donde en realidad den más peso a la intervención, que es lo que ahora hizo, es que... ¿Qué fue la cosa más fuerte, chocante o que se dijo o que se dijo? Eh, yo esperaba que... Bueno, la última pregunta fue la que me gustó más trabajo, esto que yo le dije porque... porque... porque le doy más peso, ¿no? a las personas, o a las ideas, eso fue... creo que fue un punto clave el hecho de decir que... que no me gustaba sentir que no sé, porque yo soy la que me comprometo, es así. Porque para mí es así, yo pienso, si yo le sigo compromiso, pues yo también tiene que estar así. Ah, el compromiso, el compromiso es casi como la existencia para ti. Es muy importante, sí, 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 sí. Pero, pero sí, pero... No está claro, existe la impresión muy importante. Ah, yo no sé si es casi como... porque tocarte eso es como... es terrible, parece, ¿no? Podríamos seguir trabajando sobre ese aspecto. No, porque también hay algo que se... Sí, sí. ¿Algo más? Ya, sí. Me agradó poder como... como enfrentarme a esas ideas, no tienen ideas que... ahí estarán como muy metidas y que me cuesta mucho trabajo decirla. No, porque siempre... ¿Y por qué? Pues no sé... ¿Y qué es lo que te...? Y luego te doy una pregunta también que me impactó mucho, cuando me preguntaste... ¿Qué significó? ¿Qué significaría? ¿Qué significaría? ¿Qué significaría? ¿No? Y entonces es así como de... Bueno, yo sabía que quería, pero ahorita, ¿qué quiero? ¿No? Y es que... me pregunta, ¿qué quiero? Y le estoy alegando que no se hacen las cosas así. Y no sé qué quiero, ¿no? Sí, eso es como importante, ¿no? Lo mismo es ponerte a pensar tú otra vez. Ajá, sí. Gracias, Laura. De nada. Gracias. Gracias, Laura. De nada. Gracias. Gracias, Laura.